Música Os espero el próximo 6 de julio en la cena que organiza el Club de Leones de Marbella. Pasaremos una verada muy agradable en el restaurante 2. Y los beneficios serán para nuestros proyectos de mensaje de la paz. Para niños, para mayores, para personas desfavorecidas, para personas sin tensión. Gracias de corazón. Un abrazo y lo vamos a pasar bien y además vamos a hacer una obra buena. Gracias.